Y despacio, por el descanso, por cambiar a todo el día. Bienvenidos a este programa Dejando Huellas de Apacivol Televisión en un convenio con nuestro programa de adulto mayor de la Administración Municipal Unidos por el Desarrollo. Le damos la bienvenida al padre Nelson Mesa Posada, quien nos acompaña con Envejecer, todo un privilegio. Qué bueno volvernos a encontrar en este espacio para compartir con ustedes, adultos mayores, algunas reflexiones que nos ayuden a ver esta etapa de la vida con otro matiz. Antes de iniciar la reflexión de este día, quisiera de nuevo agradecer a Apacivol Televisión, que nos permite llegar hasta sus hogares, que nos permite seguir en comunicación con ustedes, que son la razón de ser de este programa. Hoy quisiera dedicar esta reflexión para darle una mirada positiva a la vejez, a esta etapa de nuestra asistencia como adultos mayores. Empiezo con una pregunta, ¿Has deseado alguna vez ser viejo, que pasen los años y tu vida se encuentre en un estado más sereno, más grande, más sabio? Cuando estábamos, cuando estábamos jóvenes, soñábamos con una familia, con éxitos profesionales. Nos llenamos de ilusión compartiendo nuestros sueños con nuestros compañeros de juventud. Y todo eso nos hacía pensar en una vida fantástica. Cuando llegaron los 40, algunos sueños de nuestra juventud se habían cumplido. Fueron apareciendo las primeras canas en la cabeza y las arrugas fueron haciendo los primeros asomos en nuestro rostro. Entonces nos dimos cuenta que ya habíamos empezado a envejecer. Hablar de vejez a nuestros compañeros, de infancia, de juventud, es casi como un crimen. Está bien hablar de futuro, pero de vejez ni de vainas. La vejez le sucede a los otros, no a uno mismo. Parece ser un mundo que todos quisiéramos desconocer u olvidar. El mundo, en términos generales, quisiera olvidarse de esta etapa de la vida. Y quiere convencernos de hacer todo lo posible por mantenernos siempre jóvenes, hermosos, vitales, tonificados, activos. Y es que, pensándolo bien, el rechazo a la vejez es algo como natural. En nuestro subconsciente, la vejez está relacionada con el fin, con ser una carga para los demás, con no servir para nada. Pero, ¿no será que estamos olvidando el verdadero significado de la vejez? Es que la vejez no solamente implica aproximarnos al término de la vida. No es una simple etapa donde todo se deteriora y uno ya no sirve y se acaba. La vejez es otra etapa de la vida, llena de sentido, de valor y de significado. Cada etapa de la vida tiene características distintivas. La juventud, la niñez, la vejez, cada momento de la vida tiene sus valores, tiene sus significados, sus ventajas y sus desventajas. Como personas de la tercera edad, debemos apreciar la nobleza de la vida que estamos transitando, así como lo hicimos cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes. Nada de comparaciones vanas. Cada etapa goza de características, de ventajas y de limitaciones. Observen ustedes el siguiente comparativo. Si la juventud es tiempo de promesa, la tercera edad que es, es el tiempo de las realizaciones. Si la juventud es semilla, la tercera edad es el árbol completo con flores y frutos. Si la juventud es la maqueta en construcción futura, la tercera edad es el edificio ya construido. Si la juventud son sueños y proyectos, la tercera edad es para disfrutar los logros, los hechos, las memorias. Las palabras claves que definen esta etapa por la que ustedes y yo estamos transitando serían sabiduría, experiencia, equilibrio, fidelidad, profundidad, conocimiento. El sentido de la vejez es importante, puesto que quien envejece ha vivido y esas vivencias se convierten en sabiduría, no sólo para uno mismo, sino para las generaciones que nos preceden. Al llegar a viejos, desarrollamos una capacidad de comprender todo lo que pasa en la vida. Los ancianos o los adultos mayores son capaces de ver las cosas que los jóvenes o los niños son incapaces de ver. Pero digamos la verdad, cuando nuestra sociedad niega la vejez, ¿qué está haciendo? Relegando a los ancianos a un segundo plano. Los considera una carga pesada para la familia. Y la sociedad lo que está haciendo es desaprovechar su sabiduría y su capacidad de ver más allá. Se queda en lo inmediato y olvida lo trascendente. A este propósito el Papa Francisco decía, esta civilización seguirá adelante porque sabe respetar la sabiduría de los ancianos. Una civilización en donde no hay lugar para los ancianos, en la que son descartados porque crean problemas, es una sociedad que lleva consigo el virus de la ingratitud y de la muerte. Nadie ha dicho que envejecer sea fácil. Requiere de valentía, de humildad, de coraje, más aún en nuestros tiempos. Debemos aceptar con alegría nuestro envejecimiento. Es una oportunidad a la que muchos quisieron llegar y no lo lograron. Pero Dios en su infinito amor a cada adulto mayor, lo ha colmado de bendiciones, concediéndole días y años que se multiplican con generosidad. Finalmente, piense y acepte que cada día es un regalo de Dios. Y por el tiempo que nuestros ojos se abran, debemos agradecerle, trayendo a nuestra memoria pensamientos felices que hemos guardado en nuestra mente, solo para dar gracias por ello. Nuestra mente todavía trabaja, todavía seguimos aprendiendo, haciendo cosas tal vez más lentamente, pero no hemos dejado de hacerlo. Por esto y por mucho más, demos gracias a Dios por cada día que despertamos, porque cada día para usted y para mí es una aventura, en donde el aprender y el vivir dependen solamente de mí, y de la bondad de Dios que sostiene mi vida. Dios quiera que esta reflexión los anime a vivir con alegría esta etapa de la vida. Nada de comparaciones, nada de decir cuando era joven o cuando era niño. Esta etapa es única, valiosa. Te invito a vivirla con plenitud. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. En este programa para celebrar la Semana del Adulto Mayor tenemos una invitada muy especial que nos acompaña en una entrevista que hace nuestra gerontóloga Claudia Patricia Pineda, quien acompaña a Guillermina Zapata, una de las personas que lleva más años en este programa de Adulto Mayor y nos va a contar la historia del Centro Vida, Dejando Huellas. Un saludo muy especial para todos y todas. Les habla Claudia Patricia Pineda, gerontóloga y coordinadora del programa del Centro Vida del municipio. Nos encontramos hoy aquí reunidos para hablar de la historia del Centro Vida y tenemos una invitada muy especial, Doña Guillermina Zapata. ¿Cómo ha estado, Doña Guillermina? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta, a pesar de estar en este encierro, pero yo vivo muy alegre, gracias a mi Dios, muy contenta aquí con todos los favores que mi Dios me ha concedido. Bueno, ¿usted sabe cuántos años se está cumpliendo el Centro Vida? ¿Cuántos años tiene? Este año está que cumplimos esa vez, ¿qué dice? ¿Cómo 29 años? ¿Cuántos años? 29. 29, sí. Muchos años, ¿cierto? Muchos años. Bueno, el Centro Vida comenzó con un grupo. Yo quiero que usted me cuente cuál es el nombre, cómo comenzó el grupo, con cuántas personas. El grupo se comenzó con 30 personas. Fue en esta forma. En ese tiempo estaba Iván Darío Sánchez en la campaña para la alcaldía. Entonces Beatriz Castaño, la esposa de él, dijo, una de las primeras cosas que voy a hacer en Bolívar si Iván Darío es de alcalde, fundar un grupo de la tercera edad. Y así fue. Se conoció con unas gerontólogas, o ella se conoció con esas gerontólogas, Patricia y Doris. Patricia Raspantan. Y entonces, conversamos, ah, sí, entonces ya Iván Darío, pues, en realidad quedó alcalde. Y entonces se reunió aquí con el alcalde, con varias personas de acá de la administración, y habló con ellas y todas aprobaron la idea, pues, de fundar el grupo. Entonces, ese mismo mes, nos reunimos 30 personas, que comenzamos en donde era el centro social, el Club Simón. El Club Simón, Simón, sí. Y entonces, allá estuvimos, recorrimos muchos lugares, pero de todas maneras, muy felices. Sí, como le digo, 30 personas, cada ocho ya nos reuníamos, hacíamos la gimnasia, nos daban charlas muy buenas, muy para nuestra edad. Y entonces, todos los días, pues, salíamos y comentábamos con la demás gente, y al momentico, fueron ingresando, que ya el año siguiente éramos 103. Bueno, y así de esa manera, ya pues, no recibían más personal, porque ya era demasiado personal, pues, para el grupo. Y, y si hay, vivimos mucho tiempo, recorrimos muchas sedes, yo tengo acá como algún gatito que le voy a compartir, como para refrescarle la memoria, que dice que la primera reunión fue en el Club Don Simón, Don Simón, sí. Y ahí pasaron a la Casa de la Cultura, ¿sí? Exacto, sí. Luego, estuvieron en la sede de los bomberos. En la sede de los bomberos. De la sede de los bomberos, pasaron a Confenalco. Ajá. Porque hubo como una transición ahí, con la alcaldía, entonces pasaron, pues, como a hacer rindeportes, y estuvieron en Confenalco. Luego pasaron al edificio Francisco Luis Lema. Eso sí, donde ahora estamos, sí. Y que ahí, cuando lo estaban construyendo, entonces ustedes estuvieron un tiempo ahí, luego pasaron al CPSAM, que es el asilo, como lo llaman ustedes, el asilo, es el centro de protección social al adulto mayor. Sí, sí, sí. Y ahí, les dieron unos salones incomodados, ¿cierto? Sí, sí. Allá pasaron mucho tiempo. Allá pasamos mucho tiempo, eso lo habían organizado recién, a ver, recién que había, ya la, la, estaba Julio Alberto Rincón, el vierno pues mío, ya de, al palento del órgano, hizo organizar, sale eso allá, fue muy cómodo, nos lo entregaron con cocina muy buena, gimnasio, mmm, todos los enseres necesarios, pues, como el televisor, dividir, nevera, después, teníamos su, una cocinética muy, muy bien montada, todo estaba muy bien. Bueno, en esas hijas otras, ya se acabó ese, el periodo de él, nos pasamos para allí para, el Politécnico, el Politécnico, allá estuvieron. Ah, sí, para el Politécnico, y allá estuvimos un tiempo, y de ahí ya, bajaron a, bajamos a la Francisco Lili, donde estamos ahora, ya llevamos un poco de tiempo, de todos los lugares, como el recorrido, donde más hemos durado, en la Francisco Lili, porque, la otra parte, por una u otra motivo, nos, nos pedían, pues, el lugar. Sí. Y entonces, ahora ya estamos muy contentas, porque si Dios quiere, ya vamos a estrenar, una sede propia, que yo, pues, no la conozco, y ahora, por esta cuestión de esta pandemia, no he podido salir para ningún lado, entonces, pero creo que es, excepcional, muy bien montada, que el día piensan entregar, ese, ese centro de vida. Sí, aquí es muy importante, tener en cuenta, que si no hay voluntad política, el grupo no permanecería, y por qué están ustedes ahora, porque, desde 1991, hasta la fecha, todos los alcaldes, que han estado en Ciudad Bolívar, han trabajado por el adulto mayor. Todos, todos, sí. Y ahora, vamos a poder contar, con una sede propia, donde ustedes van a estar. Ya está casi terminada, y la idea es que, para el próximo año, ya está. Que ya está la inicia, el exalcalde, Antonio Castaño, pero entonces, ya le entregó a Mauricio, ahora que Mauricio es el alcalde, pero él también arrancó, con esa, con esa, con el programa, con muy animado, para continuar el, el edificio, ya, que yo creo que ya, cuando volvamos, tíos, que vamos a estrenar, este centro de vida. Cuéntenos un poquito, de esas actividades, que realizaban en 1991, y durante esos años, porque usted, lleva todo ese tiempo, 29 años en el programa, qué actividades realizaban. Vean, hacíamos gimnasia, el edificio con Beatriz, Castaño, nos enseñó, la natación, teníamos, todos los viernes, una hora para ir a, a la natación, bueno, teníamos, muchas gimnasias, muchas charlas, muy suficientes, muy bien, las piedras nos daban, y hacíamos unos paseos, el, mejor dicho, muchas que, no conocíamos el mar, tuvimos la oportunidad, de conocer, Santa Marta, Cartagena, mejor dicho, muchos lugares, y, también, teníamos un grupo, de un coro, muy bien montado, también en ese tiempo, que, teníamos, tres guitarristas, muy buenos, que era, señor Don Antonio Higuita, que usted le debe conocer, Higuita Oquendo, señor Bernabé, que ya murió, y éramos ocho mujeres, que cantábamos, pero mejor dicho, estábamos deliciosos, entonces, salíamos a esos paseos, y esos bailes, que hacíamos por allá, eran de ataque, aprendimos a bailar, a nadar, a tener más relación, pues con tanta gente, tan bueno, como yo decía, yo decía así, que nosotros ya habíamos perdido la vergüenza, porque nosotros cuando comenzamos, a ir a las clases de natación, ay no, no ponerse un vestido ahí, yo no, qué cosa tan horrible, entonces, salíamos del mundo, ya cambiando la ropa, llevábamos a enviar una toalla, y pluma a la piscina, y ya después, nada, salíamos bien orando, a darle un calentamiento, darle la vuelta a la piscina, ya nos metíamos, ya nos hemos perdido la vergüenza, muy rico, muy rico, gracias a mi Dios, nosotros disfrutamos mucho, de ese grupo, y lo estamos disfrutando, porque aún todavía, este grupo es muy bueno, nosotros nos amañamos mucho, mucho. Bueno, doña Guillermina, hablemos un poquito, de esa parte, de capacitación, que usted nos estaba comentando, ahora, cuando yo llegué, que me decía, temas muy interesantes, para usted, y que aún lo recuerda, ¿cuáles son esos temas? Pues, a ver, pues como le iba diciendo, temas de la salud, de nuestra edad, temas para manejar, nuestros hijos, que no teníamos problemas, en el hogar, con hijos viciosos, o hasta algo, o cosas, con, con qué más, ah, no, y, a ver, los temas nos daban, unas charlas sobre muchas cosas, muy importantes, y las gimnasias que nos daban, también, de acuerdo a nuestra edad, una gimnasia muy completa, muy buena, y, y todo era, no, y nos daban, unas dinámicas, como por ejemplo, ponernos a contar, las experiencias que habíamos tenido, de soltera, cuando nos casábamos, como había sido, pues nuestros primeros años, de la juventud, y entonces, ay, no, no sé, pues eran unos temas, tan agradables, como no se leía, esa tardecita, como nada. Esas son, remembranzas, y tiene que ver, con ese, esa parte cognitiva, porque, lo que nos interesa a nosotros, desde el programa, es llegar como, a toda esa parte, biopsicosocial, tratar cada una, de esas partes, y ahí, es cuando se hablaba, del proceso de envejecimiento, de las relaciones, en la familia, de la parte, de la salud, lo que nos acaba de decir, de, del mantenimiento físico, que es fundamental, dentro de este programa, y entonces, eso me da a entender, que desde 1991, que comenzó el programa, hemos seguido, con las mismas actividades, que nos cuenta, hemos seguido igual, ha habido alguna variación, como ha sido, esa experiencia, en estos 29 años. Ay, yo le voy a hacer, si será Claudia, pues igual, yo no sé por qué, yo no sé por qué, porque fue de misa, pero, no hemos tenido, como esa, como ese ambiente, que teníamos en el principio, tan rico, de esas reuniones, como le digo, de canto, de teatro, de baile, esa cuestión de la piscina, y la cada ocho días, para la piscina, a ver qué más le digo yo, entonces, después de eso, no hemos tenido, tantas actividades, ha sido muy ameno, la reunión, con todas las compañeras allá, siempre conversamos, siempre charlamos, y en fin, pero, pero nunca, para ser sinceras, y no, pero, pero, como cuando iniciamos, ay no, yo no sé por qué sería, porque uno estaba nuevo allá, que disfrutó, disfrutó tanto, tanto de esas situaciones. Bueno, doña Guillermina, yo aquí estoy, como para hablar, un poquito de esa parte, estamos hablando de la historia, y qué es lo que pasa, en 29 años, usted comenzó, con un grupo, al que le dieron un nombre, y se llama Años Dorados, fue el primer grupo que comenzó, comenzó con 30 adultos mayores, para esa época, era un grupo muy grande, imagínese usted ahora, en el 2020, que contamos con un poquito más de 700 adultos mayores, en el programa, no es lo mismo, no va a ser nunca lo mismo, por eso es que, las actividades, cierto, en la medida en que vamos aumentando los grupos, va siendo diferente, las épocas van siendo diferentes, son diferentes, y nosotros nos tenemos que ir adaptando a eso, mire, usted sigue, usted sigue en el programa, y usted ha vivido todos esos procesos, le ha tocado vivir en ese grupo, que comenzó con 30 adultos mayores, y en estos momentos, cuenta con un poquito más de 100 adultos mayores, fuera de eso, el programa cuenta con 17 grupos, y hay 9 en la zona rural, y 8 en la zona urbana, pues mire como ha crecido ese centro vida, exacto, es que uno no las puede culpar, porque es que me decían, era Beatriz, Nora, y Patricia, eran tres, para darnos la charla, y entre todas, al parecer de eso, también había muchas señoras, que les colaboraban mucho, y no era sin ese grupo, y entonces podían dedicarnos mucho más tiempo, y bueno, y entonces, lo que ustedes, para poder manejar tantos grupos, les queda más poco tiempo, no tienen tanto tiempo, para tanta, para tanta charla, tantos temas diferentes, porque usted, es como de pasar aquí, allí, allá, y entonces no les queda como un tiempo, como el que yo. Aquí, doña Guillermina, lo que tenemos que resaltar, y estamos en su casa, y muchas gracias, por haber aceptado nuestra invitación, con mucho gusto, es porque, solamente, el municipio, tiene dos personas, que han comenzado, que comenzaron, en el 1991, y continúan, aún aquí, y de esas dos personas, usted es la que está en el programa, listo, entonces, a usted le ha tocado vivir, el proceso, el desarrollo, el que estaba un solo grupo, en el Centro Vida, y ya son 17 grupos, se ha mantenido, ha visto esa transformación, usted nos hablaba, de la señora Beatriz Helena Castaño, que era en ese entonces, la esposa, del, del alcalde, del alcalde, de esa época, del alcalde, Patricia, unas estudiantes, de gerontología, para que hicieran un proyecto, lo presentaran, a la alcaldía, y fue aprobado, fue aprobado, y muestra de ello, es que ustedes, edad dorada, continúan, aún con nosotros, cierto, y es que usted, por ejemplo, usted ahora, no tiene el apoyo, pues, el padre Nelson, que es muy querido, nos da una charla muy amena, y este Juan Fernando, que nos da la gimnasia, también muy querido, muy, muy atento con todas, porque como yo le decía, usted es tan joven, y tan, como se adapta, le viene a, a nosotros, que ya somos unas personas, tan mayores, pero él es muy querido, en todo ese sentido, y bueno. Doña Riria, que trabaja las manualidades, muy importante. Muy querida también, esa señora, y lo mismo, la otra, ¿cómo es que se llama? Dalila, muy querida, ella también, muy atenta, muy querida, sí, de todas maneras, tienen ese apoyo, pero nunca como fuera ya, porque entonces, como eran tres, que era diario, diario con nosotras, porque ya no era, ese grupo y nada más. Bueno, Doña Guillermina, le damos las gracias, pues, por habernos recibido, muy importante, conocer, de su boca, y un poquito, la historia, de ese primer grupo, que conformó el Centro Vida, dejando huellas, y del que usted aún hace parte. Muchísimas gracias, mucho gusto, por esa historia que nos ha contado. Con mucho gusto, Patricia, y eso fue muy maravilloso, Bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes también, por esta visita tan agradable, y bueno, les agradecemos mucho, de todas maneras, porque me he tenido en cuenta, para esta entrevista. que esté muy bien, Muchas gracias, lo mismo. Muchas gracias a todas las personas, que nos acompañaron, en este programa, Dejando Huellas, donde hemos disfrutado, de las historias, y de los consejos, que nos trae, el padre Nelson Mesa Posada, y de las actividades, que se vienen realizando, esta semana, del adulto mayor, para que todas, las familias, puedan disfrutar, en sus hogares, de toda la programación, que tenemos para ustedes, desde la Administración Municipal, Unidos por el Desarrollo. Esperamos, que nos acompañen, en el próximo programa, Dejando Huellas, para que sigan disfrutando, de estas actividades, de adulto mayor. ¡Gracias!